Directivos, investigadores, docentes de la UFLO, gerente e integrantes de LEDEV que permanentemente estuvieron siguiendo paso a paso su desarrollo y crecimiento y que hoy día interactuando con el agrónomo a cargo consiguen que este hermoso lugar pueda restaurar el bosque ribereño y promover la flora regional patagónica. Alumnos que participaron trabajando, debatiendo y compartiendo su tiempo como pasantes en oficinas de la Secretaría de Obras durante un año, periodo en el cual se definieron las bases del proyecto arquitectónico de estas cuatro hectáreas sobre este hermoso lugar junto a la Laguna Elena, el Centro Pymes y el Consejo de Ciencias que aportaron fondos para ir materializando parte de este proyecto. Orgullosa de lo que significa para nuestro medio ambiente tener al cuidado estas especies, también de contar con un nuevo lugar para recibir a turistas y estudiantes que puedan recorrer sus senderos, realizar caminatas, contribuir a la formación de niños y niñas, jóvenes, estudiantes, científicos que podrán tener contacto con todas las especies que crecerán en este lugar. Orgullosa de poder haber colaborado en avanzar con muchas de las tareas, tales como la construcción de sendero, limpieza, coordinación de voluntarios, construcción de la plataforma para avistaje de aves, instalación del pórtico de acceso, entre otras. Por todo esto, invito a todos ustedes que recorran y disfruten de este maravilloso lugar que tenemos acá en nuestra querida ciudad de Plotear.